Ven y viven en Salvatierra en la Feria de la Candelaria 2022 del 30 de enero al 9 de febrero Sábado 5 de febrero en las instalaciones de la feria Llega el mejor rock mexicano con... ¡Colo Tom! ¡Colo Tom! ¡Colo Tom! Y bueno, nosotros somos Molotov Nos vemos este 5 de febrero En Salvatierra En el Teatro del Pueblo Entrada general, 60 pesitos Con tu entrada, disfruta de circo y juegos mecánicos Totalmente gratis Uso de cubrebocas obligatorio Contaremos con todas las medidas de sanidad Ven y vive en Salvatierra La Feria de la Candelaria 2022